Fue capturado en la terminal de transportes de Cali un hombre quien es señalado de haber cometido un aberrante caso de violencia sexual y física contra su suegra, pues según versiones el agresor de 23 años habría accedido carnalmente y posteriormente apuñaleado a la mamá de su novia en el municipio de Candelaria en el corregimiento del Cabullal el pasado 23 de enero. Su efectividad se ve reflejada en un caso reciente en el que unidades de la seccional de investigación criminal esclareció una tentativa de feminicidio que conmocionó al corregimiento del Cabullal, municipio de Candelaria, capturando así al hombre señalado de atacar física y sexualmente a una mujer. Según las autoridades el hombre huyó creyendo que la mujer había muerto en medio del ataque, finalmente la víctima sobrevivió y denunció e identificó al agresor.